Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Pues bueno, en esta ocasión quiero compartir con vosotras los diferentes tipos de tóricos en tabletas que tiene LAS, cómo usarlos y cómo los utilizo yo. Quería comentaros también que para las personas que no conozcáis la marca LAS, son cosméticos naturales hechos a mano, no testan en animales y además todos sus productos son naturales, hechos con ingredientes naturales. Bueno, pues os voy a enseñar qué son los tónicos en tableta. Pues son tónicos pero en formato sólido. Si veis, pues se deshacen así fácilmente, ¿vale? Está un poco este destruido. Y bueno, os voy a poner algunas imágenes de los cuatro diferentes que tiene LAS. Pues este es el Tea Tree Toner Taff, pesa 5 gramos y el ingrediente tiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico, aceite de roble de té, aloe vera en polvo, agua y clorofila. Es ideal para tonificar pieles traumatizadas con problemas o adolescentes. También va ideal para pieles con granitos, a mí me ha funcionado muy bien. Y bueno, el siguiente tónico es el Monan Sun, pesa 7 gramos, tiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico, aceite de lavanda, aceite de neroli, flores de lavanda que se dejan ver porque es blanquito con las florecitas. Y bueno, este es ideal para antes de irnos a dormir, tiene un agradable olor a lavanda, muy relajante. Y bueno, el siguiente tónico es el Dream Steam, pesa 7 gramos, tiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico, aceite de lavanda, aceite de absoluto de rosa, aceite de camuil azul, aceite de arbol de té, diferentes aceites esenciales, bueno, es ideal para pieles más sensibles, con tendencia a irritarse y tiene un agradable olor a rosas. Y bueno, el siguiente tónico es el que más me gusta, es el Atoken to the Forest Goods Auna Taff, pesa 7 gramos, tiene bicarbonato de sodio, ácido cítrico, aceite de pomelo, de naranja dulce, naranja dulce salvaja, aceite de neroli, extracto de gardenia, este es el tónico todoterreno y tiene un agradable olor a cítrico que ahora os comento porque es el que más me gusta. Pues bueno, estos son los cuatro diferentes que tiene LAS y uno a mí el que más me gusta es este último que os he enseñado, que es el que tengo aquí, que es el Atoken to the Forest Goods Auna Taff, que es un nombre un poco largo, y yo tengo uno y medio, está un poco este destruido, este es el que más me gusta, para mí es el tónico todoterreno porque le podemos sacar muchísimo partido a este, lo podemos utilizar para sauna, si tenemos, si tenéis sauna, pues cogéis una pastillita de estas de tónico y lo echáis en el agua caliente, también lo podemos utilizar como ambientador, cogeis un cuenco con agua caliente, echáis el tónico y lo dejáis en la habitación para que queráis que huela bien, ambientarla, luego también lo podemos utilizar como emotivón en el suelo de la ducha, alejado del grifo de la ducha, del chorro, alejado, pues echamos una pastilla de estas y se irá deshaciendo sola, entonces así podréis disfrutar de la aromaterapia, del olor que suelta, es muy cítrico, me gusta muchísimo este, es un olor muy cítrico, y bueno, lo mejor de todo, que es para lo que lo utilizo yo, es para hacer la limpieza facial o para descongestionarme la nariz cuando estoy enfriada, va muy bien. Pues para hacernos la limpieza facial vamos a necesitar agua, una olla o cacerola, un bol, pero yo os recomiendo una olla así, una olla bien grande, ¿vale?, un tónico en tableta, el que queráis, este de aquí, una toalla, ¿vale?, y un recipiente vacío, y os lo recomiendo que sea con vaporizador, ¿vale? ¿Cuánta agua echar en la olla? Pues vamos al grifo de la cocina y llenamos el cacharrito entero y lo echamos, y si no, coge un vaso, los de beber agua normales, y lo llenáis entero y lo echáis. ¿Y cuántas pastillas o tabletas echar? Pues bueno, una vez que echéis el agua y esté un poco hirviendo, pues lo podéis echar la pastilla entera, esta está un poco destruida, o la mitad, si queréis ahorrar, pues echar la mitad, y así tenéis para dos usos, y si lo queréis más concentrado, pues echarla entera. Y os pongo a continuación el vídeo de cómo lo hago yo. Cuando comience a hervir el agua, pues echamos el tónico en pastilla, apagamos ya el fuego y retiramos la olla, nos situamos en un sitio que estéis cómodas para podernos hacer los vapores, y entonces nos retiramos el pelo, nos lo recogemos con una coleta, el rostro bien limpio, seco y desmaquillado, y ya pues nos inclinamos la cabeza hacia la olla y nos echamos por encima la toalla. Yo estoy de 5 a 10 minutos con los vapores y así se nos abren los poros del rostro y nos quita las impurezas. Una vez pasados los 5 a 10 minutos de los vapores en el rostro, dejar enfriar el agua de la olla, no la tiréis, y bueno, podéis empezar a quitar los puntos negros, todas las impurezas del rostro, esfoliar el rostro, os lo laváis con vuestro gel limpiador, y bueno, ya os podéis echar vuestras cremitas y contornos de ojos, y bueno, una vez enfriada el agua, pues lo echamos en este envase de aquí, y cuando ya esté fría, que no esté caliente, lo metéis en la nevera y ya tenéis vuestro propio tónico. Bueno chicas, pues nada, es muy fácil de hacer, y como veis aquí tenemos nuestro propio tónico, y al ser un producto natural, solo nos va a durar de 7 a 10 días, lo metéis en la nevera, como veis lo tengo así bien fresquito, y bueno, al estar fresco en la nevera, nos quitará la sensación de cansancio en el rostro, y también nos relajará los músculos de la cara, los músculos. Y bueno, yo cada 10-15 días, pues me suelo hacer estas limpiezas faciales, ¿vale? Pero más o menos cada 10 días, y bueno, y está muy bien, tienes tu propio tónico, y bueno, espero que os haya gustado, y cualquier cosa, no dudéis en comentarme por aquí abajo, y bueno, nos vemos en otro vídeo, muchísimos besos, adiós. Gracias. 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 Gracias.